El licenciado Mario Alberto Flores Hidalgo en representación del diputado federal Abraham Montes Alvarado Bienvenido, gracias y una disculpa Pido haga uso de la palabra al presidente municipal de Delicias el contador público Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río Este ventarrón para la resolución de problemas para el respeto de los derechos constitucionales de los derechos normativos de todos los ciudadanos de nuestro estado de Chihuahua Agradezco infinitamente a todos los que hoy nos acompañan y con el permiso del honorable presidium que fue presentado las personalidades y saludo afectuosamente a los medios de comunicación Agradezco la invitación a esta inauguración en la que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos marca un nuevo capítulo en la historia de nuestro municipio Ya contamos con estas nuevas instalaciones que vendrán a mejorar y optimizar la atención que brindan Desde el arranque de esta administración municipal 2013-2016 nos hemos mantenido muy cerca de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Hace unas semanas firmamos un convenio de colaboración a través del DIF municipal con su presidenta la señora Raquel Torres de Beltrán del Río, mi esposa y así queremos mantenerlos trabajando de un organismo tan importante en la preservación de la armonía en las comunidades desde luego que hemos recibido y atendido en tiempo y forma las diferentes observaciones que se hacen a este gobierno y así queremos mantenernos Estas nuevas oficinas que a partir de hoy abren sus puertas vienen a darle una nueva fisonomía a la ciudad en la que este gobierno municipal trabaja para mejorar Por ello, hace unos minutos pusimos en marcha un programa intensivo de bacheo y sobrecarpeteo que vendrá a resolver una de las quejas más sentidas de nuestra población De igual manera y buscando aportar para una mejor calidad de vida hemos entregado plazas públicas remozadas en los cuatro sectores de la ciudad además de iniciar el programa de becas escolares que también va a beneficiar a todos aquellos niños que más lo necesitan Lo antes mencionado es sólo una parte del trabajo que realizamos y que no está de más compartirlo en un marco tan importante como es este la inauguración de la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Quiero felicitar de manera personal al licenciado Armendariz porque como comisionado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua ha hecho una labor muy importante una labor loable que comentaba ahorita en privado que me tocó como diputado hacer el nombramiento por segunda ocasión en este segundo periodo nombramiento de comisionado de Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua y que le digo que en todas las fracciones parlamentarias nunca hubo un voto tan unánime y tan rápido porque se ha ganado a pulso este reconocimiento no sólo del sector legislativo sino también del sector judicial y del sector ciudadano del Estado de Chihuahua lo solicito pues nuevamente deseo Meléndez aquí tiene un colaborador aquí tiene una persona que atenderá puntualmente todas esas demandas esas quejas y los convenios de colaboración que usted necesite estamos para servirle porque con ello estamos sirviendo a los delicienses bienvenidos y felicidades por estas oficinas licenciado Fausto Tagle la Chica y también nos acompaña el licenciado César Alejandro Carrasco Brunda él es representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado gracias por acompañarnos licenciado una disculpa ser un organismo autónomo respetable para las autoridades y reconocido por la población líder en la promoción y defensa de los derechos humanos del Estado de Chihuahua por su objetividad eficiencia y eficacia en la investigación de la verdad esta es la visión de la Comisión Estatán de los Derechos Humanos en delicias estamos contribuyendo al proceso de humanización pido al Ombudsman Chihuahuense maestro en Derechos Humanos José Luis Armendariz González nos dirija su salutación muy buenos días muy buenos días a todos a todas agradecer indudablemente dentro de las personalidades que nos distinguen en el presidio agradecer al señor presidente presidente municipal de delicias contador público Jaime Beltrán del Río así mismo agradecer al presidente municipal de Julímez presidente municipal de la Cruz y a los representantes de los presidentes municipales que conforman la región centro-sur del Estado Sausillo San Francisco de Conchos Camargo Rosales agradecer también al representante del general del criadero militar Santa Getrudis gracias mayor por acompañarnos y agradecer desde luego síndicos y síndicas que nos acompañan jueces autoridades organizaciones de la sociedad civil clubes de servicio agradecer ahorita licenciado una disculpa no mencionamos su cargo al licenciado Fausto Tagle la chica quien es el fiscal de atención a víctimas del delito a los medios de comunicación amigas y amigos paisanos Sae de Sausillo algunos todos nos congratulamos mucho y nos da mucha alegría que nos acompañen así mismo a las autoridades en el ramo educativo que es la presencia y autoridades representantes de recaudadores de rentas en los diversos municipios y bueno una disculpa si omito abogados aquí del colegio de delicias que nos acompañan personal de la comisión comentarles desde luego que las instituciones en una sociedad representan el nivel de oportunidades una forma de medir las oportunidades sociales que tienen las personas es a través del número de instituciones que se tengan ¿por qué? porque las instituciones presentan y generan la posibilidad de ejercer de ejercer derechos claro si bien las instituciones también están para señalar responsabilidades pero las instituciones también facilitan la satisfacción de necesidades y desde luego presentan oportunidades para que sean aprovechadas por todos nosotros las instituciones en una sociedad juegan un papel importante porque acotan muchas veces la voluntad de quien la representa muchas veces la institución constriñe la actuación en el ámbito de la legalidad a los propios servidores públicos el fortalecimiento de las instituciones es un papel muy importante en los estados de derecho en la medida en que una institución es fuerte en esa medida el servicio que presta es de mayor calidad si bien es cierto la comisión estatal de los derechos humanos ya se encontraba instalada como bien lo señalaba el señor presidente municipal se encontraba funcionando a cortos metros de estas instalaciones lo cierto es que es la demanda de servicio la que nos llevó a pensar en una ampliación no es precisamente alguien decía como tú eres de Saucillo pues te ganó te ganó la debilidad por la tierra y pensaste en fortalecer la oficina centro sur no necesariamente desde luego tenemos amor a la tierra como olvidarnos no de ella pero queremos ser precisos y objetivos es la demanda del servicio en la zona centro sur la que nos llevó a pensar en la necesaria ampliación de estas oficinas si bien es cierto las oficinas de Hidalgo del Parral y de Cuauhtemoc se encuentran en funcionamiento desde el año 2003 sin embargo en el primer año de funcionamiento de la oficina en delicias rebasó en demanda de servicio a las dos anteriores que tenían ya años y no es precisamente porque aquí se violen más derechos humanos sino decíamos aquí se ha construido un sector de la población muy exigente un nivel de ciudadanía muy exigente unos medios de comunicación muy al pendiente de toda la actividad pública unos medios de comunicación que denuncian que señalan que sugieren todos desde el ámbito de lo positivo es así como crece como crece la necesidad de ofrecer más servicios a través de estas instalaciones que en unos momentos tendrán la oportunidad de conocer estaremos ampliando el servicio en el ámbito psicológico a su vez se encuentran habilitadas con un pequeño auditorio de un aforo de 50 personas aproximadamente que nos permitirá fortalecer la capacitación la difusión y la enseñanza de los derechos humanos la instalación de una oficina de los derechos humanos no se debe de ver únicamente como la oportunidad para que se quejen más la ciudadanía se tiene que ver también desde el ámbito de la enseñanza desde el ámbito de lo preventivo a través de estas nuevas instalaciones y hago este ofrecimiento en este momento aprovechando la presencia de diversos presidentes municipales y de representantes ofrecer el apoyo que pueda dar derechos humanos para la capacitación para ofertar un mejor servicio público somos conscientes y estamos impulsando la necesidad de mayores estándares internacionales en la calidad de como se debe prestar el servicio público estamos impulsando también una lucha frontal en contra de la discriminación en contra de la violencia en todas sus modalidades la violencia en el ámbito laboral la violencia en el ámbito familiar la violencia en el ámbito escolar estamos presentando también un ejercicio frontal en contra de cualquier forma de exclusión social en próximas fechas estaremos enviando y bueno con esto envío un cordial saludo al presidente diputado presidente de la comisión de derechos humanos diputado una disculpa porque no se lo había comentado en corto pero señalarle que en próximas fechas estaremos haciendo un pronunciamiento muy especial por la necesidad de que los ayuntamientos respeten el espacio que corresponde por disposición del artículo 2 constitucional a todos aquellos municipios donde haya población indígena aquí quiero distinguir que y no es porque estén delicias pero el ayuntamiento de delicias tiene tiempo ya respetando respetando ese espacio a la población indígena en el ayuntamiento comentarles también que en próximas fechas estaremos inaugurando un auditorio amplio en Ciudad Juárez y haciendo esfuerzos por fortalecer las siete oficinas que tiene el organismo en distintas partes del Estado nuestra labor principal y la tenemos muy concreta es contribuir al proceso de humanización contribuir de qué manera contribuir luchando en contra de la discriminación contribuir luchando en contra de las formas de exclusión y cualquier forma de violencia es así como nos congratula la oportunidad y agradecemos enormemente que nos acompañe este día 4 de diciembre y por qué escogimos 4 de diciembre escogimos esta fecha para hacer remembranza un día como hoy pero de 1990 se instaló las dos primeras oficinas de derechos humanos en el Estado una en el quinto piso del edificio Rosé y la otra en el lago de Manitoba 546 en Ciudad Juárez esas dos oficinas que originalmente la demanda central era el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia a 23 años después podemos decir con toda seguridad que los servicios que presta el organismo se han expandido actualmente el concepto de derechos humanos se encuentra en todas partes en los medios de comunicación en los discursos de los gobernantes en los discursos y en las argumentaciones de los diputados en las resoluciones de los jueces es así como el concepto ha crecido enormemente con la reforma de junio del 2011 se ha detonado exponencialmente cosa que nos da demasiado gusto y agradecemos y bueno nos tocó la oportunidad de estar en la presidencia en esa fecha pero desde luego creemos vamos caminando vamos caminando a esa aspiración de todos a una sociedad donde se respeten los derechos de todos a una sociedad donde no haya discriminación a una sociedad donde los derechos realmente sean para todos y en las mismas condiciones a una sociedad donde el individuo pueda alcanzar sus sueños a una sociedad donde la persona deje de tener miedo como dijera aquella en aquel gran discurso el presidente Roosevelt de los Estados Unidos cuando en una ocasión en 1944 le preguntan señor presidente ¿para qué sirven los derechos humanos? y él lo dice en una frase muy certera dice los derechos humanos en primera instancia son para dejar de tener miedo y la prensa le replica y le dice ¿por qué? para dejar de tener miedo y él les dice con toda asertividad porque los derechos humanos permiten al individuo guiar por el camino a su autorrealización permiten al individuo guiarse por una conducción por un sendero en el que tendrá la certeza de que no será afectado o agredido ilícitamente permiten al individuo alcanzar lo más maravilloso y si ustedes quieren en un tema romántico y poético que es alcanzar la felicidad así de ese tamaño son los derechos humanos así de ese tamaño confiamos en ellos así de ese tamaño es con toda alegría que trabajamos en una institución como esta mi agradecimiento para todos que nos acompañen en este evento y desde luego que sea para bien de delicias que sea para bien de todos los municipios de la zona centro sur que sea para bien de México y desde luego que sea una institución en la que como dijera José María Morelos y Pavón en aquel famoso documento de los sentimientos de la nación que sea una instancia donde aquel que tenga algo que reclamar o quejarse lo pueda hacer que sea una instancia donde se puedan hacer valer sus derechos enhorabuena muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día de esta manera simbólica harán el corte de listón de los guzmán chihuahuense y las autoridades que lo acompañan por las nuevas instalaciones que albergan a la comisión estatal de los derechos humanos en la región centro sur de los guzmán